Con música desde los balcones, es como algunos italianos mantienen el ánimo en medio de la cuarentena. Ocurrió en Benevento y fueron decenas los vecinos que siguieron el ritmo. Así la esperanza se abrió paso entre el miedo. El país informó hoy la muerte de 1.016 personas a causa del COVID-19 y el número de infectados supera los 15.000. En general, las calles lucen vacías, pero siempre hay personas paseando sin motivo. Por eso la policía repite a cada instante. El Coliseo Romano, la Fontana de Itrevi y otras atracciones turísticas parecen zonas fantasma. En Venecia, la Plaza de San Marcos es desinfectada constantemente. La actividad del país se redujo al 10%. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible y nuestra generación simplemente no está preparada. El gobierno ordenó el cierre de todos los establecimientos, excepción de farmacias y tiendas de alimentos, pero aún así algunos abrieron. Por eso el personal médico aconseja. Dio la vuelta al mundo el conmovedor relato de un actor que quedó encerrado en su casa con su hermana fallecida por coronavirus. Mi hermana tenía una forma de epilepsia y era una persona en riesgo y a nadie le importaba. Denunció que nadie ayudó a su familia y es posible que esté contagiado. Chicos, estamos arruinados. Italia nos abandonó. En Italia los fallecidos eran personas mayores de 50 años. El 45% tenía entre 80 y 89 años.